¡Ana Lío! ¡Ana Lío! ¡Que ya tenemos la tabla del 6! Cuéntanos quién nos la va a presentar. Pues la tabla del 6 nos la va a contar Black y Colasín, que es un perrito amigo de Luna. Vamos a ver cómo lo hace. Sí. Cualquier número multiplicado por 6 es ese número sumado 6 veces. Hola, soy Blacky, vecino de Luna y muy amigo de Analío y Colasín. Ahora os voy a presentar la tabla del 6. A ver qué os parece. 6 por 0, 0. 6 por 1, 1. 6 por 2, 2. ¡Oy, oy, oy, oy! ¿Cómo estoy de la cabeza? ¡Madre mía, que me equivoco! ¡Es que estoy muy nervioso! Ahora sí que la voy a decir bien. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. 6 por 6, 36. 6 por 7, 42. 6 por 8, 48. 6 por 9, 54. 6 por 9, 54. ¡Y 6 por 10, 60! ¡Qué nervioso estaba Blacky! ¡Pero al final lo ha conseguido! ¡Bravo! No pasa nada por equivocarse. Lo importante es que se la sabe. ¡Sí! Eso es lo más importante. ¿Quién hará la tabla del 7?